Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Bienvenidos a nuestra primera edición de Aeroexpo 2023 El Salvador, un evento liderado por la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador. En nombre de nuestra institución les extiendo a todos un saludo muy especial. Instituciones de gobierno, organismos internacionales, líneas aéreas, organizaciones de mantenimiento, escuelas de aviación de todas sus especialidades, representaciones internacionales, invitados especiales y amigos de la prensa. Nuestro propósito es exponer y conversar temas de interés con las diferentes partes involucradas en el sector aeronáutico civil, a escala nacional, regional y a nivel de Latinoamérica. Ya que nuestra principal misión es promover el desarrollo de la aviación civil de manera sostenible y segura, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional. Esta mañana será un momento donde aprovecharemos para compartir con los asistentes todos los proyectos y actividades que están siendo lideradas por los diferentes actores de la industria, las cuales nos han llevado a nuestro país a ser un referente en materia aeronáutica, así como también conocer de primera mano cuáles son las perspectivas y qué podemos esperar para la aviación civil de El Salvador en los próximos años. En el gobierno del presidente Nayib Bukele, hemos logrado coordinar de manera genuina esfuerzos entre instituciones del Estado, empresa privado, empresa privada, organismos internacionales, para impulsar el desarrollo del sector en cumplimiento de estándares, actualización constante de los mismos y otros aspectos técnicos que garantizan un sector aéreo competitivo y seguro. El Salvador está constituyéndose en un centro logístico, gracias a la visión, liderazgo y empeño que cada una de las personas que hacen posible las operaciones aéreas civiles en nuestro país. Como autoridad, continuaremos capacitándonos, reinventándonos, para ser así reconocidos como un auténtico socio estratégico, robusto, con experiencia y con criterio, a fin de facilitar inversiones del sector y continuar apoyando, guiando y regulando a una aviación civil proactiva, resiliente y distinguida por su alto compromiso con el cumplimiento de la seguridad operacional, seguridad de la aviación y facilitación. Los que están acá, con su trabajo, han formado parte de lo que hemos alcanzado y además formarán parte de lo que juntos podemos alcanzar si mantenemos este genuino compromiso y apoyo entre nosotros en Bien del Salvador. Así que, enhorabuena, muchísimas gracias y bienvenidos a bordo. Señor Jorge Uguerre, Presidente del Consejo Ejecutivo de la Avisión Civil. Señor Romero Morales, Director Ejecutivo de la Autoridad de la Avisión Civil. Estimada representante del Salvador en el Consejo del Oasis, señora Caterina Martínez. Estimados participantes, como Presidente del Consejo del Oasis, quisiera expresar la gratitud de la organización por la oportunidad de participar en la Primera Air Expo del Salvador. La Oasis se siente alientada por el reconocimiento de la importancia de promover la aviación y el crecimiento sostenible del transporte aéreo aquí, en toda la región, como un catalizador crucial para su desarrollo sostenible. Gracias, licenciado Ángel, con la primera pregunta. ¿Cuál ha sido el papel que la inversión en infraestructura aeroportuaria ha jugado para fomentar el crecimiento en el flujo de pasajeros? Gracias, licenciado. Bueno, buenos días, licenciado Homero. Antes que nada, felicitarlos a la Autoridad de Avisión Civil por tan magno evento, en el cual yo he tenido oportunidad de ir a varios alrededor del mundo y la verdad que este es de los mejores que he ido. Así que, felicidades. Y eso que estamos comenzando, yo sé que va a ser un día bastante productivo e interesante. También saludo a mis amigos panelistas y a tan distinguida audiencia que este día nos acompaña. La infraestructura aeroportuaria, hemos tenido bastante inversión en este quinquenio, en este gobierno del Presidente Nayib Bukele. Ya que, como usted bien lo mencionó, la demanda de pasajeros y la capacidad instalada que nosotros encontramos no iba acorde a las realidades que el país iba a ir año con año creciendo. Las cifras desde el 2019 a la fecha, como usted bien lo dijo, el 2019 fue el mejor año en pandemia, prepandemia, perdón, prepandemia. Tuvimos 3.7 millones de pasajeros, totalizando el 2019 y hasta la fecha, el 2023, hablando de este año, esperamos cerrar con 4.1 millones de pasajeros, como usted bien lo dijo, lo cual representa aproximadamente un 20% de aumento. Al día de ahora ya llevamos 3.4 millones de pasajeros. No obstante, viene Miss Universo, que va a ser un magno evento también en el país, que vamos a esperar una gran cantidad de personas que entren por nuestro aeropuerto internacional de El Salvador. Y tenemos otros eventos de surf, tenemos otros, bueno, el carnaval de San Miguel, y por supuesto también la época de diciembre, que es la más alta históricamente en entradas y salidas de pasajeros. En otras palabras, ese 4.1 nos puede llevar sorpresas a que puede ser más, pero digamos, un promedio puede ser 4.1. La capacidad instalada que tenemos actualmente en el Aeropuerto Internacional de El Salvador es para manejar 5.5 millones de pasajeros, con la inversión de los 60 millones de dólares que hicimos en la nueva terminal del aeropuerto, la cual le llamamos el AIS-3, ¿verdad? Que son las cinco posiciones que ustedes, muchos de ustedes ya conocerán, que es una terminal pues completamente una obra arquitectónica, y lo cual nos posiciona como aeropuerto y a veces es feo decirlo, pero es la verdad, somos el más grande, el más moderno y el más eficiente de la región centroamericana, el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Adicionalmente a eso, estamos ya próximamente a poner la primera piedra de la ampliación del check-in. Ya el aeropuerto, pues, en el lado de Terminal Internacional, estamos bastante holgados, si lo queremos llamar así, no obstante, el área de registro de check-in sí se estaba quedando bastante corta. ¿Qué va a implicar esto? Una inversión de 11 millones de dólares, el cual ya, como les repito, la otra semana, bueno, no, próximamente, no creo que pasemos más de un mes, en poner la primera piedra de la construcción, que va a llevar aproximadamente 10 meses la construcción, que va a equivaler, y vamos a tener un total de 2.800 metros cuadrados de áreas de chequeo. Todas las aerolíneas, los pasajeros cuando llegan, pues, evidentemente, no estamos dando la holgura que necesitamos o la demanda que requiere el país, pero ya estamos ya, próximamente, a dar ese siguiente paso, contestando su pregunta, de la infraestructura del aeropuerto. Ya vamos a hablar también de otros proyectos que tenemos dentro del aeropuerto para dar también esas necesidades que demanda el aeropuerto. El área de check-in es importante hacer énfasis en esto, porque las aerolíneas también, muchas, siempre nos piden espacios para poder manejar los slots de la mañana, de la noche, que son los más concurridos, digámoslo así, pero no había espacio para atender. Hoy van a tener 40 puntos más de chequeo de doble mostrador, lo cual va a equivaler a 122 puntos de chequeo. Esto va a implicar que vamos a poder tener las aerolíneas que ya operan en El Salvador, poder tener más operaciones, pero también para poder recibir nuevas aerolíneas. Y sobre todo, la comodidad de los pasajeros también, que puedan estar en una forma rápida, eficiente, cómoda, en una terminal completamente nueva, con un nuevo diseño, etc. Esto es lo que implica, porque me han hecho la pregunta, ¿qué va a pasar mientras estén trabajando las aerolíneas y estén construyendo? No va a pasar nada, porque el área nueva que vamos a construir es del lado occidente, una continuación a lo que ya existe. Así que hemos tratado de también contemplar eso, que las aerolíneas, los pasajeros no tengan ningún tipo de problema. Al igual también el parqueo, vamos a ampliar el parqueo, ya lo estamos ampliando, y viene un proyecto bien agresivo con la ampliación del parqueo también. Eso es lo que refiere la infraestructura del Aeropuerto Internacional de El Salvador. En el aeropuerto de Ilopango estamos aproximadamente a un mes de inaugurar una nueva terminal también de aproximadamente 750 metros, lo cual vamos a tener una terminal completamente moderna, eficiente también, de primer mundo, para atender esos vuelos privados o vuelos también comerciales que puedan llegar por medio del Aeropuerto Internacional de Ilopango, para poderles dar también esa atención que se merecen a tanto inversionista, a tanto turista que está llegando también por el Aeropuerto Internacional de Ilopango. El Salvador, ¿cuál es el resultado que ha tenido? Somos el cuarto país del mundo, o sea, cuarto país del mundo, según la Organización Mundial de Turismo, que ha crecido un 32% en el turismo, solo nos gana Qatar, que tuvo un mundial, obviamente, Arabia Saudita, y Albania, que ha hecho también una apertura de mercado como lo hemos hecho nosotros. El cuarto país del mundo, el mejor de Latinoamérica, que ha crecido en turismo. Se dice fácil, pero precisamente ese 32% ha sido todo un trabajo articulado, liderado, obviamente, por el presidente Bukele, con toda la implementación del tema de seguridad, porque de ahí todos los países de América, de América, nos parecemos muchísimo, y sobre todo Centroamérica, todos tenemos playas, todos tenemos volcanes, todos tenemos cultura, todos tenemos muchas cosas. ¿Con qué podíamos competir? Con Italia, con España, con Francia, porque el presidente siempre piensa en grande, con República Dominicana, que son potencias turísticas, con nuestras olas, porque nuestras olas son perfectas para surfear los 365 días del año, y pueden ser tan buenas como las de Portugal, como las de Indonesia, como las que tienen Estados Unidos, para hacer eventos de talla mundial. Y así vamos a traer más turistas, y sobre todo vía aérea, porque lo que necesitamos es esas divisas, como bien decía Ronnie, que está pidiéndome que gastaran más los que vienen, porque los que vienen, precisamente eso es lo que quieren, quedarse más y gastar más, porque quieren vivir en experiencia, sobre todo en la pospandemia. Nosotros tenemos estimado que para este año vamos a tener 2.9 millones de visitantes, para agosto 2023 ya tenemos 2.4 millones de visitantes, del 2019 al 2023 nos cambió los porcentajes vía aérea y vía terrestre, obviamente tenemos nuestros vecinos de la región que muchos viajan todavía por vía terrestre, pero cambiamos el porcentaje, ahora más del 60% viene vía aérea y al revés era antes en el año 2019.